Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de lo que estén viendo este videito, mis queriendones de las plantas, en esta ocasión vamos a ver esta preciosa Graptopetalum Super Boom, también está grandísima, ya se la de a la maceta y le quiero quitar esta campanita que le salió aquí, no sé ni de qué color se llama, ya miren, apenas va a florecer, ya lleva aquí sus botoncitos, pero sí necesito verla porque los, este, aparte de que ya se la de a, este, ahorita he estado haciendo la campanita para un lado, para no maltratarla, aparte de que se está haciendo del lado, como que siento que ya no, la maceta ya no le sirve y está teniendo muchos hijuelos y ya está muy bien, muy largos los, los troncos y se me están deformando las rosetas, vean, las tenía, yo ahorita ya estaba más morada, la quité del sol, obviamente igual la metí porque necesitaba que no se me mojara para poderla trasplantar, pero esto estaba súper, súper, súper morado, vean la maceta que tiene, pero está súper pesada, entonces vamos a ver, esperamos que no se me, este, caigan muchas cosas, ahí va, esta si tiene mucho, ay no la aguanto, prefiero que se caiga la maceta, que se caiga mi, plantita, esta, es de mis preferidas, se podría decir, pero está tirando mucha hoja, miren, esta se quedó, esta hojita quedó ahí, pero miren, ya se cristalizó, tomó mucha agua, entonces ya no sirve, y vamos a quitar lo que es el, la campanita, hay muchas que son campanitas, así llaman el nombre, pero esta no sé que campanita sea, y no sé que color, color sea, no sé ni por qué salió aquí, vean, toda la raíz, ay, Dios mío, se me está cayendo, está bien pesada, creo que me sentí el peso en la espalda, vean, aquí está la campanita, vean, toda la raíz, la tenía alrededor hasta abajo, vamos a ponerla acá, la raíz está bien, no tiene cochinilla, no nada, esta si tiene más en orgánica que orgánica, está muy bien, pero tiene muchos, 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 los troncos, entonces no sé qué voy a hacer, si de una vez voy a dejarla aquí, la quiero plantar en esta, en esta es donde va a quedar, esta es una vacasa, por el peso que les digo que tiene, en esta todavía le tocó el carbón, y luego que no he podido comprar algo, y ahorita les muestro, abajo tienen un montón de bebés, ya se me está desprendiendo la tierra, las raíces que ya están viejas, miren, este bebé ya se cayó, aquí ya salió este, vean, yo creo que acá por lo que no le da el sol, está de forma, unas hojas las tiene más chiquitas que otras, y quiero liberar lo más que se pueda, y ya no tiene tierra, y está súper, súper pesada, súper, súper pesada, mis queridos, si vieran, la pena, si la aguanto con la mano, se me la vea, que caen hojitas, miren, aquí podrán ver, todos los bebés que tienen, vean, está llena de bebés, llena, 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 y este creo es, se desprendió, o se torció, está torcido, porque no, ya no puede salir, entonces no sé si cortárselo, decapitárselo, es que no puedo ni recargarla, no hayo como recargarla, en verdad, miren, esta parte, esta esta parte, miren, miren, aquí está ya, miren, miren, está todo deforme, porque pues ya no puede crecer, y no tiene cochinilla, no nada, pero miren, aquí lleva también un bebé, este bebé lleva un bebé, y no sé qué hacer, si decapitarla, ay Dios mío, es que está bien pesada, si decapitarla, o, dejarla así, como arbolito, porque ya no es un bebé, ustedes quedarían, miren, quedaría así, porque miren, este tronco aquí también lleva un bebé, aquí está, el bebecito, y acá dentro, ¿cómo se los acomoda? aquí, lleva otro bebé, es que no sé ni cómo acomodárselos, para que lo vean, no sé qué luchito tiene aquí, déjenme si lo quito, como una arañita, algo así, miren, todo esto aquí tiene, aquí tiene otro bebé, y aquí se ve como que quieren salir, no sé si sean del tronco, en este tronco no se ve que vayan a salir bebés, pero este sí tiene uno aquí, miren, aquí adentro, tiene otro chiquitito, es que no se veía por la luz chicos, les digo que estoy en la noche, ya estoy en oscuras, con la pura luz del foco, entonces no sé qué hacer, aquí ya se cayó otra, y he tratado las hojas, porque se le están cayendo las hojas, impresionantemente, yo creo que la vacita ya no le daba, y no sé si se veía dejarla así, ustedes qué opinan, la dejo así, sigo que sigan creciendo los bebés, o decapitamos, bien, voy a tratar de dejarla así, voy a ver si los bebés de abajo progresan, porque, vean, acá tienen estos chiquillos también, acá tienen otros, no sé qué hacer, la voy a dejar en lo que crecen los chiquititos, y así la voy a dejar, y voy a plantar estos, acá a las orillas, y que progrese esta, bella super boom, porque esta me encanta, y por hoja cuesta mucho trabajo, que pues este, vamos a ponerla aquí, a ver si no se cae la maceta, ya quedamos abajo, este, no he podido reproducir, por hoja no me había reproducido, pero, ya ahorita ya unas, que puse sobre el, el trastecito, que les mostré, que no he podido extenderlas, en un, en una más grande, este, saco raíz, déjenselas, mire, todas estas hojas, son las que se le han caído, pero siempre se me han secado, ya ahorita esta, que quedó hasta abajo, les digo que aquí tengo, todas las hojitas, que se han caído, vengo y las aviento, vengo y las aviento, hay unas que han prosperado, pero mire, esta es la primera, que me da raíz, ahí ya va ya su raicita, espero que siga prosperando, aquí he echado todas, pero les digo, que si quiero encontrar, un trastecito, más grandecito, y también de esta, mire, aquí están, sus raicitas, vean, y les digo que nada más, vengo y las aviento, hay muchos que ya tienen aquí, bebitos, mire, ya están aquí los bebés, con sus raíces, pero si necesito, sacarlas de aquí, a pesar de que tienen tierrita, este, pues, no necesitan, necesitan uno más grande, y darle su espacio, estas, mire, aquí está, este trastecito, vamos a trasplantar, este es donde voy a echar esta tierra, porque está buena, está bien, no sé si echarle, este, abono, y abonarle, porque, está buena, aquí, no creo si le voy a echar más abono, déjenme echarle, lo que es el humus de la humus, hay mucho más humus de la humus, más bonito, y todo lo que le ponen, este es el humus de la humus, abono, no más poquito, porque el otro, el trato que tengo, es este que yo ocupo, no más que ya, porque ya se me rompió la bolsa, y la tengo, sobre otra bolsa, ya se les había mostrado una vez, les digo, que se nos compren, el pan de copas, y, este es el abono de borrego, abono de borrego natural, que también, de este, si de aquel tengo poquito, de este tengo, muchísimo menos, pero cuando no tengo que ponerle, un poquito, que le digo, que ya está preparado, pero digo que, en mis posibilidades, no está, este, la verdad, estar comprando tanta tierra, para mí es, muy costoso, estar costoso, perdón, estar comprando, tierra cada rato, es mucha, mucha pérdida, yo prefiero, volverla, a abonar y todo, y que se reocupen, la cal, pues si no, alguien no me ha visto, esta es la cal, la pongo, y esta es la tajarita de huevo, y vamos a poner, le pongo muchas cosas, chicos, tantito azufre, ya saben, que la cal, dicen que es buena, para prevenir los neum, a todos, y el azufre, también, algo longo, o así, el azufre, del neum, y la cal, no estaba yendo, un trebolito, luego se sumado, y bueno, vamos a echar, que no era más, de lo que tenemos acá, y lo vamos a revolver, y vamos a sacar, nuestra bella, super, vamos a ver, con cuidado, por si ya perdió, muchas hojas, yo creo que así, está bien, que queda un poquito, más altita, yo creo que ven por aquí, voy a cerrar, el suelito, yo creo, ya sí, así, ay, mamacita, esto se me ladea, chicos, se me ladea, vamos a, a ver, si el camarógrafo, nos hace un espacio, a ver, si no le estorbamos, porque me quedaría mejor, la tierra, de este lado, vamos, ahora, no me traje, pero, entonces, no sé, no supe donde lo dejé pero no sé si todavía nos cabe la mano bien me voy a decir esta valla hasta que me cambies de casita estabas viendo que ya no cabía que no me hacías caso déjenme apretarla porque si no aún sigue así este ladeándose todavía me gana el peso yo creo que voy a tener que conseguir una piedrita para ponerle aquí abajo de este lado donde tiene más peso yo le tumbé una hoja chicos yo creo que voy por una piedrita para ponerle aquí déjenme voy por ella y ahorita regreso chicos no encontré piedrita ya es noche ya no alcanzo a ver bien entonces le voy a poner esta aquí que le sirva ya la llené de tierra esta también que le sirva aquí para sujetar el peso y ya y ya a ver esta está muy pesada muy pesada en verdad muy pesada fue una se queda muy lavada déjenme asegurar más esta así quedará así quedará así quedará así quedará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora bien chicos, ya nada más le pongo aquí sus higuelos, uno aquí y otro acá. Pues así quedó esta belleza chicos, esto sería todo por el videíto de hoy, espero que les guste, yo creo que se ve bien, fue una buena decisión creo yo, no decapitarla. Espero que los bebés sigan prosperando, pues ya les estaré mostrando como quedó este bello trasplante, como va prosperando y como van prosperando nuestros arreglos suculentos cristianos, pues Dios me los cuide, me los proteja, me los bendiga, nos vemos en un próximo videíto, hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.